Bonita tarde para todos mis suscriptores y suscriptoras. Por aquí está Mami Nilda detrás de cámara para presentarles su delicioso plato final el día de hoy. Una rica pasta con pollo, champiñones, salsa blanca, muy deliciosa y mucho garlic. Acompañado de sus maduritos que nos faltan, su aguacatito, su arrocito blanco por aquí que había por ahí hecho. Mi gente, muy fácil de preparar esa comidita para un día familiar de hoy sábado. Me quedó muy deliciosa. Si se ponen a mirar el video como Mami Nilda lo hizo, me vas a quedar igualito. Porque solamente sazonamos bien la pechuguita con mucho ajo y orégano y la sofreímos. Y le vertimos su salsa blanca, su mozarella. Y miren, queda una rica pasta con salsa blanca y pechuga, miren. Espero que haya sido de su agrado. Siempre pendiente a Mami Nilda con más contenido todos los días para ustedes. Buenas tardes y buen provecho. Bye, bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!